Un minuto para expresar sus emociones Por favor Un minuto para expresar las emociones Pero solo expreso el progreso en improvisaciones No entiendo improviso Y yo me deslizo Por esto que marco son las acciones Simplemente te digo que no te sostenes Y con otra rima te digo que al toque te caes Porque Moon solamente Representa a tu persona Y el poco talento que vos tenés Date cuenta te digo que voy a improvisar Y con otra rima te digo al toque voy a retratar Date cuenta te digo que al toque no es teórico Los tres puntos solamente son algo simbólico Date cuenta te digo que importa la victoria Y con una rima viene el reflejo en esa trayectoria Date cuenta te digo no es asignatura Pero yo asigno y designo Digno lugar en esta cultura Date cuenta como proponer Y con una rima la verdad te voy a deshacer Simplemente te digo que en esto te deshago Porque yo puedo rehacer las cosas Como si fuera un mago Date cuenta te reviento Con una viene el reflejo te digo al toque me paso de tiempo Pero te digo que el tiempo se paso con vos Porque yo soy solo un dios Y al dios la verdad te parto en dos a que me llevo La verdad que te golpeo Espero que no vengas con alguna cosa del recreo Pero ya no pasa nada Mucho reflejo, mucho reflejo Me parece que este pibe no se ve al espejo Y mucho menos me parece que es hidrofóbico Mucho, mucho El agua, donde quedo mono La verdad mucha manteca en el pelo Parece que te denatura Que paso loco esto es natural Natural, místico, right Te reviento, te mato ¿Dónde está? Muay Thai, baby Muay Thai, baby Muay Thai, baby Ok, le cuento cómo subir, baby ¿Dónde está? Esto es el barrio Yo viví en la calle ¿Para qué te calles? Me cago de risa de la yeta Yo nací en la yeca Buffy, ¿Dónde está, baby? Esto es alright Hardcore, motherfucker, alright El Kindergarten Mira, me trajeron a un guacho Yo hago caer entero Al Madison Scalor Warden Guacho Un gaucho Con la llapa Mira, esto es cultura de verdad Como los gauchos Del siglo XIX Yo soy el number nine El number nueve Tengo el push Alright, baby Mucha vez Directamente del arrabal Menos mal si termino el carnaval Porque la fiesta está acá, baby Esto es kick-off Mira, acá en un escenario Soy un mercenario No como vos Que te quedaste atrás en el calendario Vengo pisando los tiempos Viajo en el renacimiento En el barroco Voy a destiempo No me importa Yo tengo toda la estructura La cultura La verdad Me chupás la pija Esto es un rap que madura Que siempre crece La verdad que yo veo Con creces Esto es pura nafta Soy una Ferrari Testa Rosa Soy una rosa y dura Y no tiene espinas Porque la verdad Vos andás a Genese Yo lo sé Tranqui como una batata Pareces una batata Jimmy vieja Que al final Me termino cogiendo a tu vieja Porque rima nada más La verdad Esto es hardcore Esto nació en la calle Y esto viene así Hip-hop del Bronx Esto brilla Como los diamantes del hip-hop MJ Six ring Mira Soy el king, baby ¿Qué querés? Esto es como el pulso exacto De Ray Allen, ¿ok? Mira como lo hace Viene el reflejo y te dice Que al toque no es para tanto Con una rima ya te demuestra Este encanto Porque no soy un gaucho Ni menos el gauchito Gil Pero no necesite que confirme Mis acciones para convertirme En un santo Date cuenta Voy a improvisar Y con una rima La verdad que voy a demostrar Date cuenta Que al toque Este bueno Tiene que existir el malo Date cuenta La verdad la puedo acotar Y con una rima La verdad que te voy a callar Date cuenta Te digo que no es de mi interés Que representa a Rioba Pero lo representa en inglés Entonces decime ¿Cómo es eso? Que en el reflejo Con una rima La verdad muestra este progreso Simplemente la verdad Que yo te pongo el fin En esta prosa te destroza Porque vos sos un panflín Date cuenta Que el reflejo Sabe de cultura Vos muy negro Desintegro Y no sabés de la estructura Mira como yo te lo enseño Porque muestro desempeño Y en este milenio Llevo una cultura Al revés Pero bueno Al toque lo entendés Y con una rima Te digo que carece fluidez Porque viene el reflejo Y es la parca Pero te digo Adidas Te doy la salida Llegó esta marca ¡Aplausos!